A la cabeza. El equipo foráneo llegó a las 6 horas presentando un pez dorado, presentado por el capitán del equipo foráneo. El equipo Wilfrido du Solieri que dio un peso final sobre la bascula de 54.250 libras. La captura del impresionante pez dorado, se realizó alrededor de las 3 a 3 y 30 horas de la tarde, muy cerca de la isla del Farallón. El tiempo aproximado de la pelea con el dorado fue de 30 minutos según las palabras del capitán del equipo Wilfrido du Solieri. En entrevista con el periódico El Debate, Wilfrido du Solieri con su pez dorado, muy un buen día, también sacamos un pez vela pero lo liberamos porque estaba un poco pequeño y el dorado fue una excelente pieza que redondeó el día. Mañana vamos por más capitán del equipo Innovagro. Piezas hasta el momento es el único dorado en la competencia, mientras que en las categorías del pez guaju y el atún no cuenta con registro de piezas buscando el día de hoy caigan las primeras, donde el peso mínimo es de 25.000 libras. En esta nota, pez dorado equipo Innovagro Big Fish el debate.